Estamos de vuelta en Doctor en Casa con más información importante para usted. Antes de seguir avanzando, le quiero contar que usted puede visitar nuestra página web www.doctorencasatv.com donde puede seguir nuestros programas de televisión y de radio. Presente y televidente, presentamos a nuestro maestro de ceremonia, el señor Corales. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Es un grato placer presentarles al maravilloso Circo de las Pulgas con su estrella principal, la pulga, el pulgón, Claudio. Malabarista, pulga bala, pulga goma. Lo tenemos aquí. Lo vamos a sacar. Vamos al escenario, lo dejamos en el trampolín. Música de acción. Música de acción. ¡Se prepara! ¡Está listo! Se pone algo sexy. ¡Se vuelve a preparar! ¡Ahora salta! ¡Canta el gallo! ¡Salta! Picoteó al gallo. ¡Bravo! Picoteó las dos vueltas que se dio a entrenar a la piscina. ¡Bravo, bravo! ¡Espectacular! Usted estaba acá ya. ¿No me va a hablar? Sí, la larila, la larila. ¿No me va a hablar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del pulgón, Claudio? A ver, a ver. A ver, ¿qué es eso del pulgón? ¡Súper pulga será, pues! Me llegué a atorar. Oye, ¿por qué se trata esto del pulgón? ¿Y usted empieza a montar esta cuestión de las pulgas acá? Lo que pasa es que... ¡Se le escapó! No, 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 se me escapó. No, no, si anda por aquí. Oye, ¿qué trajo pulga al estudio, señor? Sí, sí, pero lo que pasa es que... Espérense un segundito que parece que... A ver. Sí, está aquí. Espérense un segundito porque es un artista. Entonces hay que tenerlos con todos los artistas ahí. Hay que juntarlos, juntarlos. Dígame, dígame, señor. ¿Qué pasa? Usted, doctor, sabe muy bien que yo soy muy particular. Muy particular. Oiga, una pregunta. ¿En qué hotel estás trabajando? No, ¿qué como qué hotel? Por si acaso, esto es un circo muy particular. No, no, pero es que lo veo como vestido de los que abren las puertas del hotel. No, no, usted se equivoca. Elegante hotel, elegante hotel. Sí, totalmente. Señor Coral, ¿qué le pasa? Las pulgas, se trajo las pulgas del hotel. No, doctor, lo que pasa es que no se puede usar más animales, doctor. Entonces dijimos, bueno, vamos a traer el circo de las pulgas. Y a usted, yo sé que le fascina este tipo de espectáculo. Oiga, venga, venga. Dígame, sí, sí. Yo sé que es lo que me va a preguntar. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya alguien tuyo. Ya, sin tuyo. Sí, dígame. Bueno, felicito. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Como todo. Sí, una pregunta. Dígame. Nosotros quedamos de acuerdo. Sí, yo lo miro. Nosotros quedamos de acuerdo en que este va a ser un segmento para que la gente en la casa se estimule, incentivar a las personas que están en la casa a hacer ejercicio. A bailar, a moverse, a tener mejor salud. Sí, 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 sí. Motivacional. Total. Entonces, ¿por qué usted está partiendo el programa con las pulgas, señor, mirando como loco cuestiones que no existen? La pregunta es, ¿vamos a bailar con pulgas? Perdón, sí existen. Lo que pasa es que usted no lo logra ver porque en cámara lenta después lo va a poder apreciar. Sí, sal todo. Lo que pasa es que usted no lo aprecia totalmente. Pero yo le voy a explicar la razón. Yo conozco un buen psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Sí, que lo puede entender. Mirad, incluso. Trágame la camisa, ya. No, no, no. Mira, yo le explico, doctor, esto es real. Y la razón por la cual, porque estamos en un mes de fiestas donde se celebran muchas cosas. Un mes de septiembre maravilloso donde está particularmente el circo. Y el circo, ¿cómo lo complementamos? Con nada menos que con la música folclórica de este hermoso país como es Chile. Un aplauso por Chile. Ahora es maravilloso. Ahora usted está decantando el concepto. Totalmente, doctor. Entonces, le voy a explicar la razón completa. Ya, ponga se va a cabo usted. Si bien es cierto, sí, sí, muy bien. Pues la razón completa que tiene que ver, el folclor junto con el circo es una unión perfecta para esta fecha maravillosa. Así es. Y yo le dije, podrías traerle una cueca, pero una cueca lo vemos en todas las redes de televisión y nosotros nos destacamos por ser diferentes. Y nos adores, pues. Total. Entonces dije, vamos a traer otra cosa que no tiene nada que ver precisamente con la cueca. Sin embargo, es folclórica. Y adivine qué ritmo le traigo. ¿Qué ritmo me trajo? Una huaracha. Claro, ahí quedó. Y dijo usted, pero huaracha. Señor, sepa usted que tanto en las fondas como en las ramadas, nosotros escuchamos la huaracha que se combina mucho con la cueca. Pero obviamente, tanto los chilenos como nosotros, los extranjeros, los pasa desapercibidos. Pero estamos aquí nosotros para demostrarles que sí, efectivamente, suena, es un ritmo muy particular, como se llama la huaracha chilena. Chilena. A ver. ¿Te quedó claro? Sí, pero súper claro. Bueno, ya. Ahora, a lo que tiene que ver con esto, que es un ritmo muy particular, que nació en otro país, pero al igual que la cumbia, que la cumbia lo tienen diferentes países latinoamericanos y cada uno se destaca por el estilo de cumbia. Argentina tiene un estilo, Perú tiene un estilo, Chile tiene un estilo. Pero en la huaracha también Chile no es menor, tiene la huaracha chilena. ¿Y dónde? ¿Trajo imagen? ¿Trajo algo para ver eso? Pero por supuesto, traje imagen que después lo podemos presentar. Yo me imagino, señor director, cuando usted guste, puede, puede ser, pero si no está, yo le sigo explicando. Resulta que esta huaracha se baila en el sur y en el norte. Es maravilloso, doctor, porque la verdad que yo quiero felicitar a la gente del sur que lo disfruta, lo baila, no usa pañuelito. Este ritmo no usa pañuelito. Sí, dígame que... Ahora, toda la gente que está en la casa, ¿sabe lo que quiere ver la gente que está en la casa? No quiere ver las pulgas. No quiere ver el circo, el pulgón, el... Pero déjeme explicarle la razón de la pulga. Porque esto tiene una razón. Hay un cautautor chileno maravilloso que es creador de tantas músicas folclóricas chilenas. Y de la huaracha hay uno que se destaca, se llama René Inostrosa. Este señor creó la música La Pulga y El Piojo. Y esos dos formaron un tema maravilloso que lo bailamos, que es una huaracha. Señora, usted, estoy seguro, sobre todo en la parte del sur, que lo ha escuchado completamente. Bueno, aquí lo traemos para los pasitos básicos que le tenemos que mostrar. ¿Le quedó clarísimo la razón de las pulgas del circo con la pulga que vamos a bailar? Te diste la media web. Bueno, pero... La media web. La pulga y el cual era el piojo. Ya, para con las cosas. Ya. Oye, ¿y vamos a bailar? ¿Pero vamos a bailar o no? Pero, por supuesto, pero hay que enseñarle los pasitos. Los pasitos. ¿Ya? ¿La pulga son cuatro pasitos? No, no, ahora son tres. Fíjese. Y le traje tres, pero demasiado sencillo, para que usted no me diga que sí es bachata. Que si es rock and roll, es el mismo paso. No, esto es diferente. Todos los pasos, adelante, para atrás, para el lado, para el lado, para el lado. Este va también para adelante, para atrás. Ya, pero hagámoslo más fácil. Ya, hagámoslo. Doctor, yo sé que lo traje para niños de tres. Yo sé que es grande la pota. Ya, vamos. Sí, muchas gracias. Listo. Vamos rápido al paso. Y dice así, el primer paso. ¿Esta es la música de fondo? No, doctor. Esta es la música de un circo, pero después ya vamos a la música de fondo. Tranquilo, no me desespero. Vamos. Esto es más básico, no puede ser. ¡Puuh, dominado! A ver, ve, por favor. Ya, pero este... Pero, ¿qué? Yo no puedo cambiar los pasos de tal ritmo que es. Este lo trajiste cuando bailaba un dadisco. Bueno, la misma cuestión que era ahí. Sí, lo mismo podría decir, doctor, pero esto es lo que se mueve y así se va a bailar el ritmo. Ya, ya, eso, ya. ¿Están listos? El primer paso. Listo. Así que, bueno, vamos con el segundo rápido. Esto es un poquito más complicado, pero va igual. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Cruza, mira. Cruza pierna, saca la otra y le pone el pellito. Y cruza pierna, le pone la otra y le pone el pellito. Cruza la pierna y le pone la otra y le pone el pellito. Doctor, no lo pienses tanto. Realícelo. A ver. Sí, doctor. No, ahí, claro. Sí. Sí, totalmente. Biónico. Biónico le voy a decir. Está perfecto, doctor, pero esto es muy fácil. En más, viene el tercero que va recontra. Más fácil. Me quedo con ese. Es lo mismo. Claro, ese va a venir ahora. Pero está choro, me gustó ese, el saltadito va a chap, saltadito va a chap. ¿Ese cuánto fue? ¿Cuánto lo enseñé ese? Como junto a la pelota y como... Ah, chúbala. Ya, listo. Bueno, yo le explico que ese no va. Añito. Ah, ¿no? No, no, ese no va. Ya, le explico. Entonces, este mismo paso con el tercer paso que viene, que es mucho más fácil, es dando vuelta. Votado. Doctor, o sea, no puede ser más fácil. Esto es para un niño de tres. Votado. Hasta de dos. Votado. Ahora lo haces para el otro lado. Votado. Perfecto. Por lo tanto, doctor, yo veo que es demasiado sencillo para usted porque ya... Uh, ya, pero esto... Yo le explico una cosa a la gente. Mire esa cámara, por favor, compromete con ello. Sí, dígame. La persona que está viendo en la casa este programa, que usted está invitando a que hagan estos tres tipos de ejercicios, ¿van a quemar calorías? ¿De verdad van a poder hacer ejercicio, señor? Yo le explico, yo le explico. No me venga a venderla. Yo sé, no, pero ese doctor es un B2 de uno, tiene una cierta libertad para comer todas las hermosas esquititeses que hay para la fiesta patria. Pero, obviamente, usted bailando y tomando va a ayudar. Sí, ¿por qué? Quiere tomar tanto. Pero tomar juega. Hugo, déjeme terminar. Mire. Hugo. ¿Sabes lo que me están diciendo esa cámara? Sí. Qué baile. Ya, qué baile. Listo. Pero, señor, yo me gustaría que lo acompañe, es muy fácil. Ya, dele. ¿O no? Vamos, maestro. Vamos con la música rápidamente porque esto se baila así. Muy folclórica. Dice. Vamos con el segundo paso. ¿Ven qué fácil? Vamos con el primero otra vez. Con vuelta. Viva el pasamiento. Viva el pasamiento. Miren a los novios. Saltan de contento. Vamos al otro lado. Que viva la fiesta. Vive el pasamiento. Y el segundo paso. Miren a los novios. Saltan de contento. Repetimos el primero. Digo que era muy fácil. Cruza piernas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una más. Principio. La vuelta. Y nos han casado. Pichingue por falta de carnet. Vamos al otro lado. Responde un león. Pichingue. Donde el marcar. Y el último paso. Que siga la fiesta. Pichingue. Yo pongo la carneta. Aquí le ponemos palmitas. Que siga la fiesta. Vive el pasamiento. Miren a los novios. Vamos al primer pasito. Cruza piernas. El segundo. La vuelta. No, doctor. Es totalmente fácil. Yo sé que usted lo está bailando. Mantiene. Ahora cruzalo. Y el último. ¡Bravo! Maravilloso. Qué buena. Es un espectacular mes. Es un mes maravilloso. Un aplauso grandote. Alberto. Muchas gracias. Se pasó. Tremenda presentación. Yo quería traer algo diferente. La verdad que... Nos sorprendió a todos con esto. Sí, mucha gente que no sabe realmente este folclor que es. Típico de nuestro país que también es la huaracha. No se olvide. Una pregunta. Dígame. ¿Cuántas pulgas trajo? Seis pulgas. ¿Por qué? Se le escapó una. No, no hay ninguna. No hay ninguna pulga. Ahora entiendo. No, usted se queda limpiando acá. Yo me voy de acá. No, doctor. Sí, sí. Sí, ahora entiendo. Está peligrosa la cuestión. Parece que usted tiene una. Nosotros seguimos con más programas, doctor, en casa. Seguimos con más programas, doctor, en casa. Seguimos. Mientras Luis Alberto limpia esta cuestión. Oye, no está la pulga. No, no se preocupe. Mientras tanto, bueno, dejémoslo. Déjame que lo voy a llamar. A ver, perfecto. Claudio, el pulgón. ¿Dónde estáis? Aquí. Ah, parece que está aquí. A ver si al suelo, ¿no? A ver si también parece que está aquí. Es que sí, hermano. A ver si también parece que está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!